Venezuela, una nación que duele y que está en el ojo visor del planeta entero. Además de quienes quieren defenderla de la opresión y de los oportunistas que solo necesitan saquear los recursos existentes que además dejamos entre todo la invisibilidad para estar omnipresentes en el discurso internacional y además en las asfixias pertinentes a los maleantes que secuestraron una nación como por ejemplo Diosdado Cabello, quien se permite además amenazar una vez más a quienes se opongan a la usurpación de poderes en la Venezuela que todo lo puede. Vamos a ver, ellos esperan que haya una invasión y nosotros estamos aquí tranquilos, esperando, esperando. Los que deben estar más asustados, digo yo, no sé, son los opositores que están aquí, que han pedido invasión, que han pedido intervenciones militares y que están aquí en Venezuela. Muy asustados deberían estar, porque algo de eso ocurre y nos vamos a volver como locos, oyeron. Muy locos nos vamos a volver. En ese mismo programa del Mazotando, número 503, Diosdado también le burlaste y confrontaste a los padres y representantes de aquellos niños, jóvenes y adolescentes que además tienes detrás de las rejas en las diferentes mazmorras, lugares, y por demás esto a decir, no le corresponde, a ninguno de esos ciudadanos que libran la batalla por la libertad de la patria. Sin insumos, sin recursos, sin comunicación y sin seguridad. Para prueba, un botón. De esto es lo que te hablo, Diosdado, de aquellos que viven los familiares de un preso político. Queremos creer que están vivos, queremos creer que están bien, pero no tenemos la certeza de nada. Y es como siempre decimos, la palabra que define estos días es incertidumbre. Y rehenes son ellos y rehenes somos nosotros. Porque cada familia que tiene un pariente tras las rejas es reheno. Aparte ellos están rehenes y nosotros somos rehenes y acosados, porque nosotras sentimos miedo. Miedo de expresarnos, miedo de movernos, miedo por nuestra familia, miedo porque nuestras palabras puedan perjudicar la estadía dentro de ese sitio horroroso de reclusión. Miedo por dar hasta un ripos en una red social. Es un miedo que paraliza. A mis venezolanos, fortaleza. Que contamos con líderes, con apoyo internacional y además con estrategias para rescatar el país que tanto merecemos. Así inicio una nueva excusa. Actriz, directora y productora de cine, teatro y televisión. Nacida en Caracas, Venezuela. Desde muy niña soñaba con convertirse en una destacada bióloga marina. Sin embargo, su afición por las artes y la literatura llegó en manos de su padre. Eresada del alma mater de Caracas, la UCB, un semillero intelectual que nutre el campo laboral en el país. Contra Juego y Rajatabla fueron dos de las grandes compañías importantes de teatro que le dieron la iniciación al mundo del entretenimiento. Y Radio Caracas Televisión, su formación televisiva. Producciones como La Loba Herida, La Inolvidable, Por un Polvo y Santa Diabla, así respaldan su amplia trayectoria en la industria. Gracias a su meritocracia y al cariño por parte del público hispano, le damos la cordial bienvenida a la primerísima actriz, Indira Leal. Indira, bienvenida a La Excusa y gracias además por permitirme no solo compartir un momento como este, sino además de aclarar grandes interrogantes en este programa. Me parece muy bien, gracias por invitarme. Siempre un placer además estar contigo, que te quiero contar. A ver, tengo muchas de esas interrogantes que te manifestaba hace un rato respecto a ti. Y entre ellas, ¿qué te sacó, fíjate tú, de Venezuela? Además, en tiempos donde migrar no era precisamente una opción, donde quizás además los tentáculos del chavismo no habían llegado a territorio, creo yo. El amor. El amor me sacó de Venezuela. Conocí a alguien que me encantó y viví aquí. Y entonces, total que me mudé para acá en busca de eso, porque siempre, toda mi vida, yo trabajé mucho, estudié tanto y todo era mi carrera, mi carrera. Y yo decía, ya va, hay que hacer una pausa, hay que hacer, y dónde está la pareja, dónde está esto. Entonces, dije, voy a hacerlo. Y lo hice y me vine. ¿Cuántos años tenías en ese momento? No sé. Fue en el 2009. Fue en el 2009. Exactamente. O sea, antes de ese momento estaba soltera, sin compromiso y no tenía una pareja estable. Exacto. Bueno, en Venezuela, por supuesto, tuve pareja, re obvio, pero en ese momento estaba bastante libre y estaba trabajando mucho. Estaba trabajando en teatro, estaba haciendo comerciales, estaba haciendo televisión. Estaba en mi carrera, daba clases, hacía dirección de casting para comerciales, en fin, estaba haciendo lo que hacíamos tanto y todos nosotros en Venezuela. Me mudó para acá en el 2009 y en una de esas me llama Marcos Purroy, que sigue en Venezuela, y me dice, mira, vamos a hacer un festival de las artes en Nueva York. Y yo, ¿quieres unirte al grupo? Vamos a hacer esto. Y yo, claro que sí, ¿por qué no metemos esto? Y empezamos a armar aquello y eran todas las artes un poco. Era el Venezolan Art Festival y era visual art, teatro, música. De hecho, una de las primeras presentaciones que tuvo en Nueva York C4 Trio fue porque nosotras nos lo jalamos que ellos estaban en Boston. Y pusimos exposiciones y tomamos un poco la ciudad para hacer esta muestra. Entonces, dije, bueno, nada, para eso estoy aquí. Entonces, de ahí en adelante yo toqué la puerta del East Trasfer Institute, que me enteré que la viuda de Strasfer es venezolana, por si acaso eso no lo sabían. Y yo toqué la puerta y dije, mira, yo quiero hacer un, yo estoy haciendo esto para aquí en la ciudad de Nueva York y me gustaría una obra de un autor venezolano en inglés con los alumnos y yo te pongo el director y hacemos la presentación aquí a lo que ellos aceptaron inmediatamente y les encantó. Y fíjate, porque debo hacer una breve pausa, Indira, y a grosso modo. En algún momento tú llegaste a decir que no existía el fracaso, pero la relación duró poco. ¿Fue un fracaso para ti? Ah, no, 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 lo digo, la relación previa al matrimonio, ¿no? No. Ok, ah, ok. Tu matrimonio. No, es que no hay fracaso. O sea, ¿qué pasa? Son experiencias de vida. Entonces, yo, no, eso duró mucho, duró más de 10 años, claro. O sea, no, 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 claro que ahorita estamos separados, pero duró mucho.